Bueno, buenas tardes. Nos encontramos acá con Alberto, Carmela y Julián. Les quisiera tomar dos plantas para el camino a la vida 7 de marzo y contribuir a la forestación. Alberto, vos querías decir algo, ¿no? Simplemente que para mí es un honor poder contribuir con un árbol como este planeta levantado por el egoísmo y los consejos. Es un hermoso acto y un honor haber podido participar de esta acción de forestación. Bueno, yo les agradezco mucho que hayan llegado hasta acá, desde Viedma, para colaborar con el medio ambiente. Esto es una comarca Viedma-Carmen de Patagones. La ciudad ha hecho un gran alto estos árboles. Y San Martín, ¿se acuerdan de nosotros, no, Mari? Bueno, muchas gracias y me inviten a más gente en el canal. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.